Hola que tal amigos de NET Noticias, yo soy Jorge Félix y la Profeco recientemente anunció que cada vez más marcas de ropa se unen a la tendencia de la ropa desechable, pero ¿qué es esto? ¿cómo nos afecta? ¿y qué opina la ciudadanía? Vamos a preguntarles. Ropa desechable es el término que la Profeco le ha dado a aquellas prendas que debido a la baja calidad de sus materiales y su fabricación, dejan de ser funcionales en periodos cortos de tiempo. Marcas como CNA, Zara, Pullenberg, Bershka, Forever 21, Victoria's Secret y hasta Gap fueron expuestas como empresas que venden este tipo de ropa, en la que en muchas ocasiones influye el fast fashion, por lo que la ropa pasa de moda rápidamente, haciendo que los consumidores compren con más frecuencia y por lo tanto haciendo prendas con materiales que no necesariamente necesitan durar un periodo largo de tiempo. ¿Pero los juarenses qué prefieren comprar? ¿Algo barato y de baja calidad o algo de mayor precio pero duradero? Una cara para que dure más, porque bueno, para mí la moda pues siempre sigue siendo la misma. No, pues yo siempre he sido de la idea de que la ropa cara es buena, y si compra uno barato pues la puedes utilizar unas cuantas veces y después ya no te luce. Pues yo prefiero no andar tan a la moda, pero traer ropa que me dure y que sea de mejor calidad. Entonces trato de consumir cosas que a lo mejor no cambian tanto de moda o pueden ser más rentables, pero yo creo que cada quien es un mundo y puede pensar de diferente forma. Pues no, una prenda que aunque sea cara, pero me dure más. Sí, porque tratas de escoger algo básico que va a quedar en cualquier temporada. No solo las tiendas de ropa física venden este tipo de productos, ya que cada vez se vuelven más populares las aplicaciones donde se puede comprar ropa barata y bonita traída directamente desde China, como el caso de Chain. Es una aplicación que viene muy de moda porque puedes encontrar ropa de muy, o sea, precios accesibles para cualquier persona, vienen precios desde 60, 70, 100, o sea, hay ropa muy accesible. Además de que tienes la facilidad de obtener puntos, descuentos por registrarte, por hacer check-in, por compartir cómo te llegó la prenda, entonces vas sumando tus puntos más tus descuentos y puedes obtener ropa hasta de 30 pesos si llegas a tener demasiados puntos y con tus descuentos. O sea, que es una aplicación muy económica y muy accesible para todos. Y creo que no tiene nada de malo comprar ropa desechable, o sea, creo que hasta es mejor porque la moda va cambiando, o sea, un mes puede estar en tendencia que el color mostaza con el azul y el café y el siguiente mes, pues ya que salen los colores de la primavera, que ya se va a acabar el invierno, entonces ya vas actualizando tu closet y el siguiente año sigue otra moda, otras tendencias. Entonces se me hace mejor comprar ropa desechable porque vas actualizándote y no vas acumulando la ropa, de que voy a comprarme este vestido, pero me va a durar 3 años, pero pues el vestido tiene un modelo que pues ya no vas a volver a utilizar porque van pasando los años, la moda se va actualizando y pues ya no lo quieres utilizar porque va. Aparte que está barata, si ya usaste un vestido de 100 pesos, pues a la siguiente fiesta te compras otro vestido y pues ya te vas actualizando, vas teniendo más outfits y pues creo que sí, yo sí estoy de acuerdo con la ropa desechable. Cada quien decide qué tipo de ropa prefiere comprar, sin embargo, las recomendaciones de la Profeco son leer las etiquetas para verificar su calidad, resistencia y durabilidad en base a los materiales, además de pensar la relación costo-beneficio antes de adquirir un producto como este. Así que ya lo saben, aquí hay un poco de información para la próxima vez que vayan a comprar ropa, ustedes prefieren algo barato pero desechable o invertir un poquito más en algo duradero. Con imágenes de Mónica Delgado para el Net Información Total Multimedia, Jorge Félix. Gracias por ver el video.